Se me olvidó, olvidarte Y me muero en un camino de dolor que no conduce a alguna parte Se me olvidó, que te marchaste Que la emoción que tú sentías no inflamó Porque jamás dateó por mí tu corazón Si recordar es otra vez vivir al diablo Tu recuerdo que se lo lleve el viento Con tu adiós de hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras Mi cuerpo de hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré a otros brazos Que me den amor sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí primero Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí primero Aprenderé a olvidarte Que me enamorarme y desnudarme